Una tierra santa con historia, origen y cultura. Ocho millones de personas, nacidas de las doce tribus que poblaron los más de 22.000 kilómetros de superficie mágica, mitológica y llena de letras. Israel, país invitado de la Feria Universitaria de Libro de Tabasco Internacional 2016, del 7 al 13 de noviembre. UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe. UJAD, Estudio en la Fe.